Y México, en ese sentido, forma parte de un programa en el que se inscribió a través de las Naciones Unidas en una idea de invertir dinero, de invertir recursos para formar parte de al menos 5 de los 180 ejercicios que hay en búsqueda de la vacuna. México participa en 5 por lo menos. Y de esos 5 en los que participa México, hoy se ha hecho un anuncio importante y a eso vamos. Este jueves se presentaron los detalles del acuerdo de producción de la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford en Inglaterra y el laboratorio AstraZeneca. Ellos tienen una sociedad y forman parte de estos ejercicios que se han hecho. Este ejercicio de la Universidad de Oxford forma parte de los 6 proyectos que la OMS reconoce están cumpliendo todos los protocolos. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó La Fundación Slim, la Fundación de Carlos Slim en México, va a aportar el dinero para que AstraZeneca y la Universidad de Oxford transfieran la información una vez que cumplan y tengan lista la vacuna y hayan cumplido con todos los protocolos transfieran la información para que en México y en Argentina dos laboratorios produzcan la vacuna. Esto fue lo que informó Marcelo Ebrard esta mañana. El día de hoy con mucho gusto tengo el honor de compartirles que como ha informado ya el señor presidente de la república se ha logrado un acuerdo porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna hoy por hoy que se considera más avanzado en el mundo de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Es una vacuna que está en fase 3 y se estima que para el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3 la 1 y 2 con resultados muy positivos la fase 3 se presentará en noviembre a las autoridades regulatorias en el caso de México, COFEPRIS para su evaluación y en su caso autorización. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llegue a un acuerdo de producción. Primera cosa que hay que tener clara. Entonces, noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estaríamos en condiciones de iniciar la producción de la vacuna. Ese es el cambio importante. Participan un laboratorio en Argentina, un laboratorio en México, es decir, la cadena de producciones latinoamericana con una transferencia de tecnología. Se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado y de México se distribuye América Latina y el Caribe. Entonces, la pregunta es, ¿Ya está lista la vacuna? ¿Ya está lista para comenzarse a producir? No. Todavía no. Esta mañana, Silvia Varela, representante de AstraZeneca, informó que unas 50 mil personas en los países de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil están participando en la tercera fase, en la tercera y última fase clínica de pruebas para lograr determinar si la vacuna es viable. Este esfuerzo terminará a finales de este año. Calculan que en noviembre. Y una vez que eso suceda, entonces harán una transferencia de información para que dos laboratorios, ya le decía, uno en Argentina y uno en México, produzcan maquilen la vacuna. En Argentina, el grupo Insud producirá la sustancia de la vacuna en la que todavía están trabajando AstraZeneca y Oxford. En México, Leomond, el laboratorio Leomond, va a realizar el envasado, el terminado y la exportación de las vacunas una vez que esto ya esté. Antes, una vez que AstraZeneca y la Universidad de Oxford terminen sus pruebas clínicas, entonces enviarán sus resultados a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en México, para que la COFEPRIS evalúe, revise todo el protocolo de la vacuna y en su caso, apruebe que la vacuna pueda ser desarrollada para ser aplicada, para ser primero desarrollada, multiplicada y después desarrollada y aplicada a pacientes en México. Así fue como lo explicó Silvia Varela. El acuerdo que hoy nos compete básicamente considera, entonces, que una vez que tengamos los resultados de fase 3, procedemos al registro sanitario, como debe ser, ante COFEPRIS, e inmediatamente, durante el cuarto trimestre, empezamos un proceso de transferencia de tecnología con ambas plantas, el Grupo Insude en Argentina y Laboratorios Leomont, acá en México. Durante el primer trimestre del año, entonces, ya arrancamos el proceso de manufactura, donde la sustancia activa va a ser hecha en Argentina, exportada a México, para envasado, terminado, distribución en México y exportación al resto de los países. Entonces, en un inicio se calcula que podrían producirse 150 a 200 millones de dosis. La otra noticia es que, si todo va bien, si todo se cumple, si todos los tiempos llegan como están previstos, la vacuna llegaría más o menos medio año, ocho meses antes de lo que se tenía previsto, pues se hablaba de que la vacuna estaría lista por ahí de mediados de 2021, finales de 2021. Así que, si para el primer semestre de 2021 la vacuna ya está produciéndose en masa y distribuyéndose, bueno, pues esto será una noticia importante. Ahora bien, ¿esto es gratis? Bueno, hay dos momentos. No podría ser gratis porque AstraZeneca y Oxford pues no son precisamente instituciones de beneficencia. Alguien les va a tener que pagar. Y aquí es donde entra la Fundación Slim aquí en México que anunció aporta recursos para que puedan obtener, digamos, la patente, digámoslo de una manera, la información de la vacuna para que aquí puedan ser multiplicada. Esto lo anunció Carlos Slim esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones sin fines de lucro y sin beneficio económico buscando que su disponibilidad sea a precios muy accesibles. Aunque la vacuna aún está en proceso de pruebas que conllevan plazos y riesgos ha mostrado en sus fases anteriores resultados muy alentadores y en caso de ser aprobada el apoyo de la Fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto. Ahora bien, esta mañana la otra pregunta que mucha gente se hace supongamos que todo va bien que la vacuna se aprueba que llega a México ¿tendrá costo? ¿A quién se le va a aplicar? Bueno, no está todavía definido a quién se le va a aplicar pero lo que sí ya se definió lo dijo esta mañana el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell es que la vacuna contra el COVID será universal y gratuita. Además, pues estableció que en todo caso la posibilidad de comercialización en algún momento de manera privada tendrá que obedecer a un esquema de precios accesibles. Básicamente esa es la información importante el día de hoy sobre el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!